Buenas tardes, gracias por venir un día como este que realmente es para quedarse en casa. Miren, vamos a ver un tema que hemos trabajado bastante, que es el tema de la arquitectura rural, pero la arquitectura rural no es una cosa que surja porque sí, sino que es consecuencia de toda una evolución que va teniendo el campo, porque empieza con un rancho y en algunos casos, muy poquitos, termina en un palacio, y nosotros cuando vemos arquitectura rural, los primeros libros que yo vi de arquitectura rural eran casi las historias de las familias, de familias patricias, que se habían hecho una casa-palacio como creían que debían merecer, pero no era la casa que hubiera surgido. Muchos de los palacios que se han hecho en la provincia son imitaciones de los manuales franceses o de los cottage ingleses, pero lo que para ellos era coherente en Europa, para nosotros era algo que se traía y se impostaba. Hay una diferencia muy grande en la arquitectura rural, hay una parte que es la de los pioneros, más o menos hasta 1870, después están los hijos de los pioneros, y después no hablemos de los nietos porque es otra cosa, pero cambian la arquitectura y cambian los valores. Yo voy a tratar de hacer un recorrido desde el territorio hasta que lleguemos a la casa y después los parques, porque son todos coherentes. O sea, ustedes van a ver una gran casa y un gran parque donde hay una gran estancia, nunca lo van a ver en una chacra, ni nunca van a ver un jardín elaborado por un paisajista o un parque por un paisajista en un lugar de una chacra de producción. Siempre lo van a ver en una extensión casi de expresión, de expresión hasta de clase, porque esos palacios y esos parques no eran para la producción. Para la producción son los galpones, las aguadas, los montes y los alambrados. Para marcar algo simbólico, simbólico que tiene que ver con tradiciones que empiezan en el feudalismo, como el señor y los vasallos. El jefe, el dueño de la estancia, su estructura y después la peonada. Que lo vamos a ver también en estructuras que han evolucionado en el campo muchísimo, porque nosotros empezamos en nuestro campo con una historia ganadera. Y la ganadera tiene una estructura feudal. Es el señor, el capataz y los peones. Y fíjense en que eso se refleja en nuestras guerras civiles. No hay una estructura distinta. El elemento democrático en el campo lo dio la agricultura. Donde los campos, no los nuestros que eran, arrendaban, pero, por ejemplo, en Santa Fe o en Entre Ríos, donde hubieron las colonias. Las colonias, cada territorio de una colonia, es la dimensión de lo que puede explotar una familia. Mientras que la dimensión de una estancia, que la más chica tenía 2.500 hectáreas, es lo que puede explotar por ahí. 2.500 hectáreas de pobres. En general son decenas de miles de hectáreas. ¿Y qué pasaba con eso? Eso se explotaba con el dueño, el mayordomo, el capataz y los peones. Y van a evolucionar mucho cuando deja de haber ganadería mayor y pasa a la oveja. La oveja es uno de los elementos más revolucionarios en el cambio social y económico del campo. Aparte, hasta en sus expresiones arquitectónicas. Van a ver un tema que después vamos a pasar en las eras, que yo tengo un ejemplo. Una arquitectura que tiene que ver con la guerra de secesión norteamericana. ¿Qué había pasado? En Estados Unidos hay una guerra de secesión entre 1861 y 1865 y se bloquea la exportación de algodón. Entonces sube el precio de la lana. Sube el precio de la lana y cómo se refleja entre nosotros. En que había mucho dinero. Y cómo se refleja en que hay arquitectura. Es lo mismo que la soja arquitectura en Rosario. Nosotros vamos a ver que esa arquitectura es consecuencia de toda una energía que hay en la sociedad económica que se expresa en eso. En las épocas de crisis no hay arquitectura. Cuando los dueños de los campos son viejos, la arquitectura es vieja. Hay cambios cuando cambia la gente. Por ejemplo, cuando hereda a alguien, le quiere poner su firma. Especialmente en las partes más altas. O sea, todo el hombre se refleja en la materialidad. Los parques que nosotros conocemos como parques tan importantes. Y bueno, pero eran parques importantes. Yo estoy trabajando en una estancia ahora que en su momento tenía 12 jardineros y no había máquinas. Cortaban a guadaña. Hoy día tienen un peón que le pasa el tractor. Entonces desaparecieron las flores, desaparecieron los arbustos. Quedan los árboles grandes y el pasto. Ese es el parque de hoy, no es el parque de antes. Hay que situarse... Después ustedes van a ver mucho... Yo lo he visto con las estancias que están medio abandonadas. Que parece que fuera romántico, lleno de vegetación. Eso es porque nadie lo poda. No quiere decir que esté malo, está bien. Pero no es la expresión inicial. Esa es la consecuencia de que antes una estancia por ahí para el parque tenía 10 personas y hoy tiene un cuarto. Cambió la época. Tampoco se puede mantener una gran casona donde cambiaron las situaciones y las relaciones de trabajo y ya no hay mano de obra súper barata. Donde una casa de esas por ahí tenía decenas de sirvientes. Ha cambiado la proporcionalidad. Hoy la única salida que pueden tener muchos de esos lugares, salvo que sea supermisionario el dueño, es la socialización. O sea, que se conviertan a través del turismo rural, que se conviertan por instituciones, otro tipo de cosas. Y eso van a sobrevivir, nada más que las que tengan las condiciones para eso. Alguna vez que hicimos algún trabajo en la facultad sobre ese tipo de las estancias, una de las cosas que tienen que tener es la accesibilidad. Una estancia que no es accesible, salvo que la hayan preparado para cazadores canadienses, no es sustentable. Una estancia que su recuperación no sea razonable, tampoco es. Hay una cantidad de condiciones que tienen las cosas para hacerlas sustentables. Y en el campo, cuando queremos hacer sustentable todo, en general no se puede. Nosotros un galpón, que era un galpón de una gran caballeriza, en este momento lo estamos transformando en una sala de eventos. Alguien va a decir, por supuesto el exterior queda exactamente igual, pero el interior tiene que tener un reuso. Si no, no es sustentable. Y si no le pasa algo que nos va pasando, que lo que no es sustentable, ni le ponemos ingenio para tratar de encontrarle esa sustentabilidad, se nos cae, y a veces la caen, para ocuparlo con otras cosas. O sea, el patrimonio rural, aquí y en todo el mundo, lo que necesita buscar es de alguna forma una sustentabilidad hoy que no es la económica que tuvo en su momento. Vamos a ver muchas cosas. Por ejemplo, nunca hablamos de cómo se sustenta una chacra, que en general no es agradable. Es muy sencilla, es generalmente una copia de alguna casa por ahí. Yo les voy a mostrar ahora alguna casa simple y nos parece que eso no es sustentable, sin embargo es parte de la memoria. Yo la vez pasada les contaba un tema que me tocó, que es, estábamos visitando hace muchos años una estancia en la zona de Udaondo, en Cañuelas, que es la zona más atrasada de Cañuelas, y en la estancia el casco tenía un parque. Y cuando fuimos a ver uno de los puestos nos recibieron muy criollos, eran tortas fritas y mate, y charlando una vez que se diluyó la desconfianza a la cámara y al extranjero, que éramos nosotros, bueno, cuando nos movíamos con respeto empezaron a contar y bueno, montones de cosas que uno extrae de esa memoria. Y una cosa que a mí me impresionó es que al lado del rancho, el rancho no era un rancho, era una casa humilde, que había un montón de latas de ricoltores, ustedes no se acuerdan porque son todos jóvenes, pero en mi época el ricoltore era una marca de aceite, que venían latas, con plantas chiquitas que eran gajos que por supuesto se los habían llevado de la estancia. Y a mí me impresionó muy fuerte porque eso era una voluntad interior de alguien que no podía tener ni jardinero ni ir a comprar el vivero, y sin embargo sustentaba ese gajo que era una planta, sería un balbón, eran sencillas, pero en ese lugar en el medio un páramo. Y desde el punto de vista humano eso tiene tanto valor como el parque. Aparte la actitud de la gente, eso está lleno de la gente y sus actitudes. lo que aprendimos con muchos años, por lo menos 20 años de que recorrimos campo, especialmente en Cañuelas, porque teníamos en Cañuelas una cosa muy interesante, que era un historiador de Cañuelas muy viejito ya que nos decía dónde estaban las cosas. Y por otro lado en el coche, pobre coche, venía el Gaucho Urruti, que era un hombre que tenía una pequeña noche, él decía estancia, pero era una chacra grande y que era folclorista, o sea que no trabajaba casi nunca, pero conservaba las tradiciones. Conservaba las tradiciones y él cuando veníamos se venía vestido de Gaucho entero, con su faja, con su facón, con las botas, con todo, y le abrían las puertas, porque hoy si queremos hacer eso no se podría hacer, porque las puertas están cerradas, las tranqueras están cerradas y es una época que cambió, con lo cual hay cosas que pudimos hacer que hoy si no se tiene desde arriba alguien que lo maneje y generalmente cuando hay alguien que lo maneja lo maneja para sus intereses no económicos sino aunque sea ideológicos no se puede comprender. Bueno, nos tocó en Cañuelas una zona muy rica, hay todo un cinturón que es Cañuelas, San Vicente, Navarro, Las Heras, que es un cinturón que recién ahora se está urbanizando o está llegando el Gran Buenos Aires pero que conservó un montón de tradiciones y tradiciones muy antiguas. Hay algún campo por ejemplo que hemos trabajado y que yo rescaté la casa, la casona, que ahora es un clubhouse en La Martona hace ya muchos años, ese campo está poblado desde 1680, o sea, poco después que se pobló Buenos Aires, ese campo pasó por el ganado sin alambrados, las ovejas, cuando llega el ferrocarril y el tambo y cada una de esas cosas dejó huellas, huellas muy interesantes. Bueno, vamos a empezar con una imagen, esto después les voy a contar qué significa esta imagen, esto es la ramada, algo que no van a encontrar en ningún libro de arquitectura porque es lo que hace alguien con unos palos, unos cueros para que no tener humedad y no le llueva y es el primer galpón. Esto se hizo con la oveja, ahora después lo vamos a ver. Miren, lo que tenemos que hablar es cuando hablamos de bonaerense, desgraciadamente el punto y raya nos ha separado de países y de regiones que tienen culturas hermanas como puede ser la Bonda Oriental, el sur de Brasil, lo que es un pedacito de río grande, algo de Entre Ríos, la parte del sur y del río Uruguay, el sur de Santa Fe, el sur de Santa Fe de Rosario para abajo y un poquito de Cordo y un poquito de La Pampa que es la región de los grandes pastizales. es una región que no tiene demasiados accidentes en su morfología, salvo una sierra que tenemos nosotros en la ventana, sino que son planicies. Planicies que habían tenido una evolución, una ecología que un sistema, un ecosistema que se modificó puede ser consecuencia de la llegada del hombre. El hombre llega hace 10.000 años a esta región y hasta esa época y un poquito más había grandes mamíferos que hoy se encuentran los armadillos, toda una cantidad de cosas, los gliptodontes que encontramos montones, porque había montones. Eso era no el ganado, los animales de mayor envergadura. eso es un equilibrio que se rompió y que después, muchos años después, en el siglo XV, cuando llegan los españoles, se reequilibra con la llegada de un ganado europeo, como son las vacas, los caballos, los chanchos, las gallinas, bueno, europeo y oriental. Esto es muy importante, cada zona tiene su régimen de agua, inclusive dentro de lo que es la pampa húmeda, esto sería parte de la pampa húmeda y vamos a ver que hay regiones que tienen equilibrio de agua y hay regiones en el oeste que tienen grandes, son casi desérticas. De todos modos, la flora y la fauna, mejor dicho, y la flora de esta región, por ejemplo, la flora no hay casi árboles, los árboles que pueden haber en la zona oeste del caldén, quizás algún algarrobo, si no hay talas, hay espinillo y en los bajos o en las cañadas de los ríos puede haber ceibo, puede haber zarandí, algunos árboles distintos, pero que no suben a la pampa. Los talas, había montes de talas que les llamaban islas, con una referencia a quienes eran los primeros pobladores que tenían origen marinero. Islas, que yo las últimas grandes, creo que existen todavía, pero una que tuvo un gran desarrollo fue en Madariaga, una isla como es de talas, que hasta tenía gente adentro que eran todos fuera de la ley y lo que hacían era vender carbón. Estoy hablando de la época de la guerra, de la primera guerra. Y eso tiene todo un folclor, un folclor que uno lo ve en las pulperías, que no son pulperías, sino almacenes de ramos generales a esa época. Y hay todo un clima. Madariaga es muy gaucho así en ese sentido. Bueno, seguimos. Miren, lo primero que tenemos que hacer es que en esta región no es un desierto como lo interpretamos desde el enclave blanca. Había poblaciones. Lo que pasa es que las poblaciones que había son comunidades indígenas que estaban en un grado de desarrollo que eran cazadoras, recolectoras y casi no había siembra, salvo en una zona del delta que habían bajado por el río Paraná algunas comunidades tupí guaraní a la altura de Varadero. Inclusive ahí hay una historia que no se conoce demasiado de alguna reducción que nunca la nombran jesuítica que son los que plantan los primeros árboles frutales cosas que después le quedó esa vocación al tigre. O sea, los jesuitas abandonaron todo eso y eso quedó y quedaron árboles silvestres. Pero siempre ese lugar fue el lugar más importante de venta de leña y de frutas para Buenos Aires en la época de la colonia. Bueno, estas comunidades indígenas entran en conflicto con la nueva gente que entra. La comunidad indígena es de muy baja densidad, por ahí es medio, o sea, un habitante cada medio kilómetro, mientras que una comunidad, por ejemplo, ganadera, por ahí es un habitante cada 10 hectáreas y una comunidad agrícola es cada hectárea un habitante. O sea, la sustentabilidad del suelo es distinta y sus consecuencias materiales también. acá tenemos un paisaje que también hay en Udaondo donde hay tres tres elementos significativos para nuestro paisaje natural y cultural. Acá hay un paisaje natural en el medio. Ustedes van a ver como unos hilos son pastos duros, cañadas. El pasto que vemos hoy, ese verde intenso, eso es cultural. el pasto natural y el pasto duro que se fue refinando por cambios y por una serie de cosas a lo largo de cuatrocientos y pico de años. Allá atrás vemos algo que fue uno de los elementos más importantes del cambio del paisaje que fue hacer algo así como una cortina de árboles que rodea un casco y crea un microclima. Eso lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en los Andes. Acá es con eucaliptus y casuarinas. En los Andes es con álamos. En el sur, en la Patagonia también es con álamos. Y viene una tradición francesa de hacer los cercos vivos. Esto fue significativo porque hay un tema, lo vamos a hablar con los jardines, que es salgo de esa pared de árboles y encuentro el desierto. Y se forma un contrapunto entre eso intensamente cultural contra lo otro relativamente culturalizado. Después, en primer plano, tenemos al cardo y todos me van a decir criollo. Es criollo, pero ¿saben de cuál es el origen? El Mediterráneo. El cardo vino mezclado con otras semillas y encontró ese vacío ecológico donde se desarrolló. Yo he visto cardos por ejemplo en el sur de España y son cardos de una envergadura de 60-70 centímetros. Acá las referencias es que había cardos de dos metros. El cardo es el primer modificador del paisaje en gran escala. ¿Por qué? Porque cuando el cardo estaba crecido y maduraba en el verano resulta que no se veía el horizonte ni se podía manejar el ganado. El cardo es una cosa interesante porque el cardo ahora alguna vez se usó de forraje pero fue una de las leñas que tuvimos en la provincia. En la provincia había cuatro tipos de leña. Lo que podían sacar de los talas algunos hacían carbón la leña que se sacaba de los cardos para quemar con esto se cocinaba y con otra cosa que parece no muy linda ni higiénica que es la leña de corral que se sacaba de la bosta de las ovejas secas. En esto tenemos que aprender algo que no sé si lo hablamos la vez pasada que es la arquitectura y el patrimonio perdió el aroma. Cada cultura tenía sus olores y nuestra generación lo perdió porque ahora el tener olores es antigénico y hay que solucionarlo con un spray. Antes todas las casas tenían olores. Yo me acuerdo cuando era chico la casa de algunas tías tenía un olor determinado y otras otro porque era lo que cocinaban si tenían gallinas todo eso generaba un olor de la casa. Si iba al primer dormitorio entre las sábanas le ponían lavanda pero no lavanda de spray sino hoja de lavanda bueno toda esa cultura se perdió ahora tenemos una cultura casi sintética pero acuérdense algún día podemos hablar de eso de alguna experiencia que hemos tenido de introducir un olor a la percepción del patrimonio nosotros por ejemplo el olor a la humedad que era algo lo más natural del mundo nos parece terrible antes era natural el campo tenía un montón de olores una casa de esas casas señoriales en Buenos Aires uno podía recorrerla con los ojos vendados y saber dónde estaba nada más que viendo los olores los aromas a azahares en el primer patio y los aromas a los albañales del segundo patio y los aromas a la alfalfa seca y el estiércol en las caballerizas en el tercer patio todo estaba impregnado del olor es una cosa muy interesante cuando uno rescata alguna cosa en más profundidad es incorporar los olores yo me acuerdo Peña que lo hizo en una exposición por ejemplo donde había determinados muebles le había puesto los olores que correspondían a esa cultura que los mujeres eran buenos los olores eran saludables también nos pasa que hemos perdido la idea de la percepción integral holística el olor es uno lo que se oye es otro el tacto es otro y la percepción visual que uno tiene inicial es otra yo lo hice durante años en la facultad que hacíamos por ejemplo lo rural es situarse a 500 metros de la casa principal y hacer un ejercicio que es escribir que 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 tacto y van a ver que el tacto en aquella época era tierra y hojas que imagen y la imagen era un horizonte más un recorte y las arboledas este cuáles eran los olores cuáles dijimos los sonidos todo eso me daba la percepción lo que yo tengo como mensaje de ese entorno que puede ser urbano donde son más sintéticos o puede ser rural donde por ahí hay más cosas naturales el ejercicio lo hacíamos a 500 metros a 100 metros y a 20 metros tienen que ver como suben algunos algunas percepciones y se alejan otras eso es lo que veo cuando hablamos de patrimonio rural siempre tenemos la dimensión que nos han enseñado la gente de turismo que no se cansen entonces el ómnibus este se pone al lado de la casa y y es tan paisaje el ómnibus como la casa o sea se cambia la percepción sin embargo qué diferente esas casas no se hicieron para eso se hicieron poner una aproximación que venían en un camino y lo vamos a ver en algún parque donde había percepciones totales integrales y después parciales y eso era como si fuera una cosa cinética que el recorrer iba teniendo distintas imágenes y hasta distintos aromas depende de las plantas que yo pongo hoy pasamos delante de todo eso y no nos seguimos de largo porque hemos perdido el hecho por ahí la sensibilidad a poder entender esas cosas es un tema largo pero es muy interesante hagan el ejercicio generalmente en lo rural también en lo urbano porque la percepción en lo urbano generalmente nosotros hacemos de fachada de frente y por ahí llegamos de atrás cómo se debe llevar a un elemento patrimonial y hay toda una preparación antes de es una preparación es un prólogo que yo tengo que recorrer antes de llegar al lugar el problema es que nuestra cultura apurada nos hace llegar al lugar sin ver el prólogo empezamos por la página 2 y nos perdemos gran parte de la comunicación algo que vale la pena rescatar porque es tan rico como lo que pueda haber adentro la primera repartición que se hace en las tierras cuando llegan los españoles que traen traen la cultura una cosa importante que en América no había la propiedad privada y que se reparten se reparten la tierra las primeras tierras que se reparten en el área de nuestra provincia son yo no separo lo que ahora es capital federal de lo que fue Buenos Aires y su campo en la ciudad se reparten algo así como 9 por 10 manzanas solares de un cuarto de manzana a cada uno de los que de esa forma se hacían vecinos de la calle Juncal hasta San Isidro se reparten chacras de Panjevar que son chacras dedicadas a legumbres verduras cereales que tienen 250 metros más o menos de ancho y una legua de fondo en San Isidro ustedes van a reconocer actualmente que hay una avenida que se llama el fondo de la legua porque todo empezaba en la barranca la parte de abajo de la barranca era común era donde se proveía de leña y todas esas cosas no tenía propietario las propiedades son angostas y largas porque eso también en las estancias iniciales ¿por qué? porque no había forma de sacar el agua razonablemente entonces todas tenían que tener acceso al agua ya sea un río una laguna o el río de la plata eso en las estancias se llama tener cabezada la que tiene acceso al agua directo y tras cabezada la que está atrás que valía mucho menos por eso son angostas y largas fíjense como ya si esa tierra se hubiera repartido en el siglo fin del siglo XIX ya no importa porque yo tengo el molino o tengo el malacate pero en aquella época tenían que ir a buscar o dar de tomar agua llevando al ganado y de el riachuelo hasta la magdalena se reparten suertes de estancia de 2.500 hectáreas cada una también con cabezada y la primera estancia era de los dominicos que hoy es Villa Domínico que era la más importante después pasan los años y qué ocurre esto es cuando Buenos Aires tiene al principio tendría 200 o 300 habitantes tenían 60 o 70 vecinos Buenos Aires crece ya por 1620 tiene 2.000 habitantes y eso genera presiones y también se va extendiendo lo que antes era una estancia ahora aparece una cosa nueva que vamos a ver que es miren bueno sigo con estos son los protagonistas que llegan los españoles después se forman los criollos los primeros son en Paraguay en Asunción después tenemos los indígenas que están en la frontera cercana que interactúan con todo esto los esclavos nosotros hay una parte de nuestra historia que la borramos que es que creo que le dijimos el 30% de nuestra población en algún momento era gente de color no quiere decir que todos eran esclavos pero los esclavos por el puerto de Buenos Aires entraron 250.000 que no eran para quedarse en Buenos Aires iban subiendo hasta el Alto Perú que era donde había la plata para pagarlos quienes eran los mayores propietarios de esclavos en toda nuestra región y Córdoba y todo eso las comunidades religiosas cuando liquidan cuando liquidan la compañía de Jesús en Córdoba se vendieron 2.000 esclavos ojo no lo tenemos que ver con los ojos de hoy nos parece eran los valores de aquella época y por ahí valores que hoy nos serían totalmente repudiables igual que van a ser para dentro de dos o tres generaciones los nuestros no tienen que ver ni con el sentido humanista antes la sociedad según ellos valía la pena igual que los griegos eran los blancos los blancos de determinada calidad la tierra se sigue repartiendo y como se reparte por merced real por una porque lo cedía el gobierno español o a veces por los cabildos y a veces como pago de servicios o premios se daba tierra la tierra valía muy poco en algún momento se vende una estancia magdalena y valía lo mismo que dos vestidos de chafalote que es un terciopelo hoy comprarían diez mil por eso la tierra aparte la tierra si no la sé transformar en recurso o no puedo transformar en recurso no vale nada es un problema recién va a tomar valor la tierra un poquitito fines del 18 pero fundamentalmente desde la mitad del siglo XIX en adelante que es cuando está el mercado que es cuando los productos de la tierra yo los puedo colocar y vender en Europa hay un conflicto entre las comunidades indígenas y los pobladores disputando la tierra y es un conflicto bastante complejo tiene muchas historias que bueno no tendríamos que contarlas pero que fue determinando por ejemplo como era la arquitectura en el campo era eminentemente defensiva por más que fuera pobre tenía siempre una zanja si era posible y una palizada que es una empalizada de palos la tierra que nosotros teníamos o de nosotros digo el lado español tenía ocupado eso está el salado el salado parecía la frontera natural hasta acá no más sin embargo en 1790 80 y pico 90 el virrey manda un coronel Betsebe teniente coronel era geógrafo que recorra a ver si había que correr la frontera porque estaba mucho más acá estaba en Lobos estaba en Navarro todavía lejos del salado y le dijo que no valía la pena correr la frontera porque no había con quien llenarla ese es el tema por eso del salado bueno desde Navarro y todo eso vamos a encontrar para adentro arquitectura del siglo XIX nunca del siglo XVIII de Navarro cañuelas para acá podemos encontrar de principio del XIX y por ahí más cerca de Buenos Aires podemos encontrar alguna cosa del XVIII pero es lo que estaba ocupado miren vamos a ver la ganadería los gauchos cómo viene el ganado a nuestra región el primer ganado que viene es en la expedición de don Pedro de Mendoza 1536 venían como expedición militar vinieron 1500 soldados unos pocos no operarios sino gente que no era soldada mujeres creo que no haya venido ninguna salvo lo que dice Chabelson que vinieron 10 esclavas blancas y qué trajeron esta gente esta gente no vino a colonizar trajo lo que eran los instrumentos de guerra los caballos los perros de guerra que en esa época esa época era terrible y chanchos para comer cuando despueblan Buenos Aires en 1541 qué pasa quedan abandonados 7 caballos algo así lo que se calculaba y esos caballos se expanden por la pampa y 1580 cuando se vuelve a poblar Buenos Aires cuando don don Juan de Garay qué pasó hacen una expedición hasta las hasta las hasta las sierras del azul que es Tandil y qué ven calculan que hay 80.000 caballos fíjense en el vacío ecológico de repente como no hay depredadores o no hay suficientes depredadores habían llenado todo eso y empieza el ganado cimarrón que es el que no tiene dueño después vienen hay 1580 y pico viene una expedición que va bajando desde Asunción con vacas con ovejas con caballos con chanchos las vacas habían llegado a Asunción porque Asunción es la madre nosotros la tenemos despreciada pero es el centro como fue Santiago después Santiago del Estero el centro de nuestra de nuestra colonización a Asunción cuando la gente se va de Buenos Aires porque no era sustentable y después de haberse muerto de hambre habían fundado Asunción en 1537 y se radican allá ¿por qué? porque las comunidades indígenas que tienen los tupí guaraní que había en esa época tenían un grado de desarrollo cultural distinto y no enfrentaba y nunca poblaron del río Paraguay para acá porque ahí estaban los huaycurúes que eran tribus terribles según lo dicen los españoles ¿no? bueno atravesando todo el territorio hasta llegar a Asunción unos hermanos unos portugueses los habían contratado para llevar ganado a Asunción siete vacas y un toro ¿y qué llegaron? llegaron con las siete vacas y un toro y les pagaron con una vaca y ese es el origen de la ganadería argentina de ahí van bajando perdón de la ganadería rioplatense o sea todo lo que tiene la cuenca nuestra no de la de Andina ni la de Córdoba y ahí van bajando esta expedición que dijimos vienen vacas se traen ovejas bueno las vacas algunas se escapan y también en ese vacío ecológico son millones ¿y qué pasó? ya pasados unos años se convierte en una fuente de riqueza distinta ¿y qué se hace? se hace esto que es la vaquería la vaquería es el el cabildo da unas patentes que se pagaban para ir a cazar vacas en realidad lo único que podían sacar de la vaca era el cuero porque la carne no podían transportarla eso quedaba para los perros y marrones a lo sumo cuando había una explotación mejor llevaban los cuernos y hacían el beneficio del cebo que es fundir el cebo que lo metían adentro de unas grandes bolsas de cuero recién este de 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 no curtido sino recién desollado que estaba fresco y después ese cuero cuando se seca se vuelve un elemento tremendamente tensado y duro ese es el envase que dura hasta 1850 más o menos y que se usaba para todo desde la hierba el trigo es el envase de cuero allá por 1850 nos llega la revolución industrial y aparece la bolsa la bolsa de arpillera con yute de la india tejido en las hilanderías de Inglaterra fíjense la la humilde bolsa tiene una historia muy este muy fuerte ¿no? después hubo fábricas acá de de bolsas bueno esto como los cazaban iban corriendo los de a caballo con una lanza que tenía una media luna en la punta que se llama de jarretador y le cortaban los tendones cuando caían degollaban al animal y lo desollaban se llevaban el cuero el cuero era el único que podían comerciar con Europa porque el cuero duraba y eso fue el elemento de cambio que tuvo toda la región de Buenos Aires hasta fines del siglo XVIII les vamos a ver donde empieza el saladero fíjense en que Buenos Aires creo que exportó algo así como un millón de cueros en 1790 y pico y algunos centenares de kilos de carne salada todo lo demás alguna cosa habrá ido al abasto de Buenos Aires y el resto se perdió acá está todo el desollar todas las cosas hay toda una cultura del cuero nuestro muy interesante que todavía quedan gente y artesanos que lo trabajan otra de las cosas que se empieza a hacer hay toda una cultura que se desarrolla alrededor del ganado porque el ganado ya en el siglo XVIII empieza a ver la estancia donde acerencian el ganado acerenciar es acostumbrarlo a que esté en un lugar y lo hacían con varias cosas primero la aguada después con un palo rascador que es un poste donde se rascaba el ganado y lo acerenciaban hasta que venía una tormenta y lo desperdigaba por todos lados la provincia no perdía porque lo que cambiaba era de dueño empiezan a aparecer toda una escultura en cuanto al ganado en este caso por ejemplo tenemos un corral y la maroma un experto que tuvo una gran fama en esto fue Rosas la maroma es sobre un algo así como una gran soga arriba o un palo se cuelga un hombre y hacen salir un caballo atropellado un potro y tienen que caer de horcajadas ahí es un solo ensayo porque si no cae bien sonó por eso se lo consideraba una de las cosas más que daba prestigio Rosas lo ejercía porque en esa época en lo feudal y en lo ganadero el más valiente de todos todavía seguía siendo el que manejaba o tenía que representar esa valentía después aparece desde 1505 otra cosa que no es la propiedad de la tierra es la propiedad del ganado que tengo carenciado y lo marcan a fuego y se hace la yerra esto es otra de las cosas de la propiedad que se va pasando en el campo 1580 habían traído ovejas pero la oveja no se desarrolló bien en nuestro territorio ¿por qué? porque la cultura nuestra era ganadera había tantas vacas y tantos caballos que el ganado menor no tenía valor inclusive se va degenerando la lana las primeras que traen somerino pero en la época de la independencia casi no servía la lana y daban dos kilos por oveja en vez de diez no servía la lana ¿y qué hacían? alguna gente ilustrada trató de traer ovejas nuevas pero estaban prohibidas bajo pena de muerte por el rey pero nosotros que teníamos habilidades los argentinos ¿cómo las traíamos? las traíamos de contrabando y uno de los primeros contrabandistas fue un gran poeta nuestro Labardén es muy interesante porque la oveja no estaba en la cultura nuestra aunque se podía comer o cosas así la cultura nuestra estaba en el ganado mayor viene la revolución de mayo libertad de comercio en Inglaterra en Francia en toda Europa no en toda en alguna parte de Europa se desarrolla la revolución industrial ¿y qué necesitan? necesitan materia prima para sus tejedurías y lo que se hace es no abastecen un gran abastecedor en un momento fue España con una institución que se llama la Mesta y que tiene toda una cultura es muy interesante que es el ganado que va migrando desde las dehesas de verano hasta las dehesas de invierno todos los años y tenían permiso de pase por protección del rey acá se quiso hacer y nunca funcionó bueno las ovejas en época de Río Davia traen algunas ovejas carneros para hacer pasó algo así por ejemplo en Morón pasó una partida de esas guerras civiles y lo que le hizo al pobre inglés le carneó todas las ovejas así que ahí se perdió toda una serie de cosas sigue habiendo esa intensidad en una zona que queda aquí cerca en ranchos hay una estancia que tienen los ingleses y que empiezan a criar ovejas cada vez más refinadas los ingleses y los irlandeses fueron el motor en la cría de ovejas y que aparece en esta zona de ranchos aparece el galpón que es el porque la oveja no se puede esquilar ni manejar la lana cuando está húmedo y tiene que estar de alguna forma cubierto el ganado mayor no pero la oveja sí entonces aparece todo esto y la oveja ¿qué consecuencias tiene? yo para manejar el ganado mayor necesito un peón cada mil en aquel tiempo cada mil cabezas de ganado de vacuno o equino y para manejar una oveja necesito un pastor cada mil ovejas pero ¿qué pasa? caben cinco veces más ovejas que vacas en el mismo lugar y se densificó todo este cinturón de lo que es Buenos Aires o sea hubo más como es más población porque por esa fecha también vienen los irlandeses que venían escapando de una hambruna terrible que había en Irlanda venían ingleses y cuando uno ve ya unos años después la cartografía de ese precioso mapa que hizo Geodesia en 1864 ven la cantidad de ingleses irlandeses y franceses que hay en el cinturón ¿eso qué significa? significa su cultura también y ellos reproducen los modos hay un un viajero muy interesante los ingleses son unos viajeros muy interesantes que uno no sabe dónde termina el viajero y dónde empieza el servicio de espionaje porque las descripciones que hacen de las cosas que hoy nos sirven un montón son tremendamente precisas no son románticas dicen acá hay tales cosas tales otras es como si estuvieran haciendo un inventario antes de bueno antes de ¿qué pasó? todo esto de la oveja hizo una gran revolución y las ovejas las estancias de ovejas en general tienen 500 hectáreas y las manejaba la familia con algunos peones cambia la estructura la familia empieza a trabajar en esto la oveja es se produce una gran revolución con la oveja ahora lo vamos a ver después porque incorpora el trabajo de la mujer en la iconografía nuestra que es generalmente donde se pone lo que se valoriza la mujer siempre está en la grupa nunca está en un lugar protagórico en el campo nuestro y el campo es de hombre pero las familias son de mujeres solas porque los hombres están con las levas están en otras cosas ahí les recomiendo leer un libro sobre la población bonaerense como se genera de José Luis Moreno que es un sociólogo y van a ver lo que es la familia matriarcal ella con la madre y las hijas y los hombres están volando es muy interesante eso seguimos con en Luján hay una prensa porque la lana también tiene un tema es voluminosa y de poco peso ¿cómo se la traslada? al principio le hacían una bolsa de esas de cuero pero después un poquito después pero esto es muy poco después de la revolución la compactan en fardos en Luján en el museo hay una de esas enfardadoras en un jardín y parece un enanito de jardín habiendo sido fundamental puedo tener un montón de bustos de próceres pero esa prensa que significó tanto en el cambio económico de la provincia está como durmiendo la siesta ¿me entiendes? porque no valoramos más el tipo que hizo tal cosa que las cosas que pudieron modificar la provincia les recomiendo verlo está en el segundo patio 1885 la oveja tiene un montón de avatares lo que hemos dicho antes de la guerra de la secesión y una cantidad de cosas valorizaciones y grandes crisis por ejemplo en algún momento donde la lana cae hay un montón de quiebras de estancia que se dedican a esto en 1856 hay una gran crisis y ¿qué pasó? las ovejas se usaban por la grasa y para quemar fíjense lo terrible la lana no valía nada hubo bastantes periodos de ese tipo 1885 yo estoy hablando del caso de Cañuelas llega el ferrocarril y en los censos vemos que en un momento que era todo ovejero deja de ser ovejero y por las cercanías a Buenos Aires que son 60 kilómetros pasa a ser tambo y en los censos vemos que desaparece la oveja y aparece la vaca lechera eso es todo un cinturón que es lo que habíamos hablando antes San Vicente Las Heras todo lo que antes por ejemplo de Cañuelas a Buenos Aires se tardaba dos días en carro o en carreta a galope podía ser qué sé yo medio día largo pero con el ferrocarril es una hora entonces se ordeñaba esos rebaños de de vacas y por ejemplo se ordeñaba a las tres de la mañana y a las nueve estaban tomando la leche en Buenos Aires qué pasó porque la leche era despreciada por nosotros nuestra cultura salvo por los inmigrantes los europeos la leche inclusive estaba mal vista porque como no había forma de refrigerarla siempre estaba no estaba en buenas condiciones y qué pasó 1885 llegó el ferrocarril también por esos años había llegado la refrigeración entonces se unió el ferrocarril y la refrigeración y ahí es donde surgen las primeras lecherías las industrias lecheras que por muchos años fueron muy importantes entonces Cinturón hoy son muchas son ruinas ahí surgió por ejemplo la Martona 1889 que tiene del único que queda de la fábrica vieja es una torre pero ni siquiera una placa que la recuerde y había sido en su momento una de las tres más importantes lecherías del mundo por eso la historia nuestra la económica la humana siempre hacemos batalla y política pero eso valdría la pena rescatar en algún momento bueno la agricultura y los labradores aquí al principio los primeros que hicieron venía ganadería pero también hubo labradores Hudson en algún momento lo nombra de que era tan fácil vivir que los arados se corroyeron se rumbraron y los árboles frutales se secaron porque era muy fácil vivir de la carne casi no había agricultura era había pero no era de gran intensidad el primer trigo que se planta en Buenos Aires se exporta a Brasil en 1885 y por 10 años se exportó trigo y después no se exportó y 1821 por ejemplo hay que traer harina de Estados Unidos o de Chile era más barata que la que se traía de Córdoba y recién en 1871 la legislatura promulgó una ley de protección de los trigos nacionales y ahí es donde se desarrolla el trigo no tanto en la provincia de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires hasta 1890 era ganadero lo agrícola la tenemos que ver Santa Fe el norte de la provincia Pergamino eso entre Ríos y un poquito Córdoba que estaban todos en un eje que es el ferrocarril de Córdoba a Rosario que fue clave la agricultura para nosotros es un tema muy interesante porque por ejemplo un caso que ocurría es que mucha gente arrendaba el que era tenía una gran propiedad arrendaba alguna tierra hay un caso muy interesante la primera reforma agraria que se hace en la Argentina en 1856 y la hizo un personaje que parece imposible Sarmiento pasa por Chivilcoy y los arrendatarios hacen una protesta y le piden que algún cambio en el problema de la tierra ¿por qué? porque los latifundistas los que tenían la tierra la arrendaban pero con arriendos enormes eso pasó siempre hasta que bueno hasta los años 40 el arrendatario era el tipo que lo dejaban al límite para que sobreviviera hay hay una historia muy interesante en esto yo me voy por los costados pero bueno ustedes me dicen hay una historia muy interesante en Santa Fe cuando se acaban las tierras de las colonias las tierras que quedan se arriendan pero se arriendan y ustedes tienen que ver qué arquitectura sale del arrendamiento un rancho no se planta un árbol lo miserable cuando se deja el arrendamiento ese rancho se convierte en tapera y en dos años es tapera y en cinco años es un montoncito de tierra eso es lo que quedó cuando hay chacra se pone el ladrillo es muy interesante ver inclusive fotos muy antiguas de las chacras que se hicieron por ejemplo en las colonias de Santa Fe Esperanza es uno son casas muy sencillas hechas por quizás en gran parte por los mismos propietarios pero en ladrillos y nunca revocadas porque en total eso era un desperdicio y en 1912 ocurre una cosa que tampoco creamos importancia que es el grito de Alcorta los arrendatarios italianos se rebelan contra los efiteutas en el sur de Santa Fe y de ahí salen algunas protecciones y ahí es donde se forma la Federación Agraria Argentina es toda una historia muy interesante porque hoy son todas instituciones que parece que no tuvieran historia igual que después vamos a ver la sociedad rural mire lo primero que pasa de gran cambio es que las formas de cultivo que traen los españoles un elemento fundamental es el arado y las especies que traen traen trigo cebada traen legumbres mientras que acá en las zonas del norte en las zonas que estaban más desarrolladas lo que había era la papa el tomate en las zonas de México la mandioca y hay un cambio un choque cultural los españoles traen una cosa que se le nombra que son los alimentos sagrados del Mediterráneo desde mucho antes del cristianismo había tres elementos que se usaban en lo sagrado en el Mediterráneo uno es el pan otro es el vino y otro es el aceite ¿cómo se difunden acá las viñedos y cómo se difunden los trigales? porque el trigo no es lo que come la gente pobre la gente pobre come maíz el trigo es mucho más refinado y se difunde a través de las comunidades religiosas que necesitan tener esa provisión y vamos a ver en lugares como en Villa Domínico toda la zona del vino de la costa eso es antiquísimo donde ahora está la embajada de Francia en Buenos Aires había viñedos después se produce algo muy interesante con las comunicaciones se van especializando las regiones las zonas de Cuyo se convierte en proveedora de vinos y aguardientes y otras zonas de Córdoba por ejemplo se producen se desarrollan como productores de trigo y se van intercambiando por recuas de mulas o por carretas y eso se perfecciona mucho más cuando llega el ferrocarril porque cuando llega el ferrocarril en cada pueblo antes antiguo había una ataona que es un elemento donde se molía el pan el trigo y se hacía la harina si quieren ver alguna que ahora la están poniendo en valor en el museo de Luján hay una que está impecable una ataona que se movía con mulas o con caballos o con bueyes y cuando llega el ferrocarril cada pueblo había una pero cuando llega el ferrocarril ¿qué pasó? empieza a aparecer el molino movido por vapor ya en 1860 más o menos y que empieza a nutrir o a proveer a toda una región y desaparecen las ataonas aquí viene una imagen de la cosecha la cosecha como se hacía con oces o con cuchillos y el transporte del grano se llevaba con un cuero tirado con un lazo desde la montura sigue hay otra escena que nosotros a veces encontramos la palabra pero no sabemos que la era la era era como se separaba la paja del trigo se hacía un corral se hacía la parva en el centro encima del corral de la parva se ponía un hombre con una horquilla que era una rama no había horquilla de hierro sino una rama con esa forma y se hacía correr una tropilla de yeguas o de potrillos alrededor y le iba tirando la paja y el trigo y con las pezuñas separaban el grano de la paja eso sigue hasta que apareció después de la exposición de Córdoba la trilladora en la provincia de Buenos Aires hay alguna alguna crónica 1890 en alguna región del sur todavía siendo la era y si nos vamos a la Patagonia siglo XX seguimos aparecen los elementos de la revolución industrial la cegadora acá hay una cosa que es muy interesante las cegadoras y muchas máquinas nos vienen de Estados Unidos Estados Unidos tiene la misma estructura que nosotros del campo tenía mucha tierra y poca mano de obra nosotros tenemos mucha tierra y poca mano de obra Europa hay poca tierra y mucha mano de obra en Europa no se desarrollan las máquinas se desarrollan en Estados Unidos cosas prácticas como el molino de viento como la cegadora que fue una revolución y que a nosotros nos llega en una exposición que hay en Córdoba en 1871 que es una exposición que fue un hito para el país porque a partir de ahí se hace un cambio en el campo se mecaniza el campo o sea se traen cegadoras y como hizo Olivera que fue el que la organizó para demostrar su eficacia hicieron ahora es pleno centro de Córdoba unas quintas y sembraron no sé si trigo o qué o centeno lotes de 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 siembra cuando hubo que cosecharlos cosecharon una con una hoz otra con una guadaña y otra con las distintas marcas de cegadoras para demostrar fíjense en el sentido didáctico para mostrar la ventaja de la cegadora mecánica al año después de esa exposición se habían vendido dos mil cegadoras eso es enorme porque esto bajó la mano de obra debe ser de uno a cincuenta la eficacia este por otro lado ahí hay dos instituciones que son muy importantes uno fue pasar de la agricultura artesanal tradicional la que había vino de España y en algún momento se adaptó acá a la agricultura moderna y cómo se hace eso esta las máquinas fue una y la otra fue la enseñanza se organizaron cuatro escuelas de agricultura en el país una en Mendoza otra en San Juan otra en Tucumán y otra acá en lo que es el Monte Grande donde está la dependencia de la universidad esas escuelas formaban cuadros intermedios que después esas escuelas cuando evolucionan son la facultad de agronomía es muy muy interesante todo ese tipo de cosas porque no fue de un día para otro fue una voluntad de gobierno apuntalada por toda una serie de cosas se trajeron técnicos bueno toda una cantidad de cosas para concientizar acá tiene una locomóvil que en la provincia creo que hay una por allá por este saliendo de Luján una chiquita la locomóvil es la aplicación este mecánica mejor dicho mecánica fija de lo que es una locomotora y que servía para generar energía tenía una gran rueda que movía una cinta que a su vez movía la trilladora o cosas así en el sur todavía hasta los años cuarenta se usaron este tipo de cosas en los aserraderos la la locomóvil es reemplazada después por el tractor hacía las funciones del tractor una imagen que yo le atrevo como casi reivindicativa ustedes saben que en San Nicolás hay vinos de San Nicolás y muy buenos San Nicolás en un momento que hubo una reforma sobre una ley vitivinícola creo en los años cuarenta prohibieron la plantación fuera de Mendoza y de San Juan de lo que era el lobby que habían hecho las provincias y esto que había empezado con los salesianos allá por 1870 en San Nicolás se perdió ahora lo están tratando de recuperar porque es su patrimonio y todavía están muchas de esas cosas fíjense en qué importante imaginábamos a San Nicolás productor de vino bueno lo hubo y muchas partes de la provincia las hubo les muestro una imagen estas son dos cosas una revista que cuando uno estudia estos temas vale la pena ver son los anales de agricultura de la sociedad rural ustedes tienen que ver eso es como cuando ven una revista de esas es como el hobby en nuestra época tiene todos los desarrollos para cómo tengo que hacer una casa cómo tengo que sembrar cómo tengo que hacer una era todo lo que fue formativo de pasar de esa gente de campo tradicional a la explotación moderna todavía siguió lo tradicional es generalmente lo marginal pero la explotación moderna es unos 20 o 30 años de cambio que fueron tremendamente importantes acá donde aparecen después los ingenieros agrónomos hay una larga historia que por ahí empiezan ambas a bilbaso belgrano grigera en lomas de gente que dio impulso a una agricultura racional pero quedaron ahí la ganadería se los tragó después lo que ven acá este edificio que ahora es el edificio administrativo del botánico esa fue la primer secretaria de agricultura 1882 la hizo un arquitecto que tiene un nombre raro polaco una arquitectura muy simple de ladrillos de máquina está entera está entera después se organizó el jardín botánico ahí alrededor y hoy quedó para administración los límites miren esa pampa necesitaba para manejarla límites ¿cuáles fueron los primeros límites que se buscan? los rincones nosotros acá el más conocido es el rincón de López que es las formas que generalmente son cañadas o ríos que me permiten contener el ganado y un campo que tuviera rincón valía mucho más que un campo que no tenía rincón esto ven hay un rincón de riglos en la zona de arriba del tigre en escobar y este es otro rincón en una estancia en la zona de cañuelas otro sistema que se hacía yo para manejar el ganado no el ganado grande sino una cosa que es fundamental y fue una herramienta la tropilla la tropilla de caballos un hombre de a pie es hombre muerto era hombre muerto en la provincia necesitaba el caballo y generalmente hasta tenía un caballo al lado del rancho que era el nochero que estaba el caballo con todos sus con todos sus aperos para estar pronto para disparar ese es el campo ese es el campo de los bordes una de las formas de hacer corrales no había materiales la madera era muy costosa que se hacía se hacía una zanja y la tierra se tiraba en el bardón hacia adentro y se formaba un montículo generalmente eran redondos ¿por qué? porque los corrales para manejar el ganado yo no tengo que tener querencia que es que el ganado se me arrincone en un lugar para manejarlo es igual que la plaza de toros son redondas porque es la forma de que no se arrincone el ganado de estas hay un montón en la provincia del Salado para acá lo que pasa que estas no se usaron ya desde hace muchísimo tiempo y si el campo no tiene agricultura se van diluyendo igual y hoy se las reconoce porque alguna vez desde una avioneta se ven a la puesta del sol en el campo aparecen círculos y cuadrados ¿por qué? de la luz rasante ¿qué son lo que queda de esa época? ¿y por qué son círculos rectángulos o cuadrados? porque son culturales la naturaleza no hace cuadrados ni círculos ¿me entienden? cuando aparece una cosa alineada cuando aparece un círculo o cosa así es que lo hizo el hombre de estas lo que yo conozco que han rescatado alguna cosa es en Mercedes en Mercedes en algún tiempo hasta hicieron un video para los chicos de las escuelas porque es muy interesante y eso en lo bonaerense lo tenemos bastante descuidado todos le bajamos línea de lo que debe ser la provincia desde las capitales y nunca surge la línea desde abajo surgir la línea desde abajo es que antes de ir a ver el Cabildo de Buenos Aires vean lo que tienen en su pueblo un corral de estos son anteriores a la revolución de mayo hay en muchos lugares esas cosas vale la pena rescatarlo aunque sea por lo menos que queden documentalmente otros corrales de palo a pique el palo a pique generalmente había que traerlo de Entre Ríos el Uday el Ñan Dubái y si no después de 1800 por allá por 1700 y pico se plantaron árboles de durazno que es la otra leña el árbol de durazno que el Cabildo lo había propiciado se podaba cada tres años y entonces sacaban palos y leña pero es una madera que no dura las otras cosas este primer plano que ustedes ven arriba es un plano hecho por la época de Eduardo Oliveira en el sur de la provincia y como no había alambrado fíjense donde se ponen los puestos para contener el ganado en todo el perímetro del campo porque yo tengo que hacer que no se me vayan del perímetro hacia adentro después otro tipo de cerco la sinacina que son plantas espinosas que todavía vemos unas cuantas que están alineadas y por qué están alineadas porque las puso el hombre cuando aparecen dispersas es que es natural después nos aparece el alambrado en 1845 Newton hace el primer alambrado en Chascomús que alambras la huerta el alambre es otra consecuencia de la revolución industrial eran alambres que parecían hierros del 6 de construcción de hierro dulce así de gruesos bueno aparece el alambrado y ahí hay una revolución porque aparece el alambrado y en 1855 en la zona que era ahora ese 6 donde está el aeropuerto y toda esa zona se alambra toda una estancia Halbach el cónsul inglés alemán rusiano mejor dicho alambra toda una estancia y qué consecuencias tiene antes en ese terreno de la estancia había agregados que quiere decir gente que no tiene derecho de propiedad sino que estaba ahí con su tropilla por generaciones si uno tenía que circular circulaba atravesando los campos bueno el alambrado regularizó qué hubo que hacer los caminos rectos salvo los caminos generales antiguos el gaucho termina limitándose toda su circulación y su libertad que tenía y hay crónicas por ejemplo fines del siglo en los diarios de los pueblos de cómo se en algún momento limitada esa libertad iban con una tenaza y lo cortaban y la crónica es porque hubo muertes porque se resistían a todo eso y aparece el alambrado y después del alambrado por más que los tradicionalistas no lo digan desaparece el gaucho y aparece el peón rural que es el hombre del campo estructurado a una forma de producción y lo único que sigue del gaucho es es marginal es el recuerdo es el folclore es algunos valores yo creo que para saber lo del gaucho hay que leer Martín Fierro es toda una cosa tremenda que nos va pasando todo eso tiene consecuencias el gaucho no tenía casa tenía rancho sigue la historia y nos aparece una cosa que es muy importante y que merecería tener algún monumento el departamento de ingenieros que decía regularizó toda la propiedad los planos de geodesia ordenaron el campo y eso fue fundamental las aguadas las formas de extraer el agua antes al principio había que llevar el ganado hasta donde estaba el agua después se desarrollan las mangas las mangas era una especie de embudo de cuero que cuando bajaban se llenaba de agua y cuando lo subían con una cincha de un caballo descargaba por la punta del embudo esos son principios del siglo XIX el balde volcador esto aparece por 1850 esto lo desarrolla Pellegrini el ingeniero Pellegrini que es un balde que tiene una válvula abajo que cuando baja al pozo se abre y se llena de agua y entonces al tiro del caballo lo suben y tiene una artilugía arriba que lo vuelca cuando llega arriba por eso se llama el balde volcador los pozos hay dos tipos de pozos nosotros les llamamos aljibes aljibes es el brocal de arriba hay pozos con cisterna que son las que se recoge del agua y hay pozos que llegan a la napa freática después nos aparecen los malacates revolución industrial aparatos de hierro fundido que en este caso es un malacate que se movía con caballos que tienen un gran brazo el caballo gira o una mula y va moviendo una bomba con eso extraña el agua el primer molino de viento que conocemos saben donde estaba en Adrogué en lo que era la casa del ingeniero creo que es Carlos Adrogué cuando se funda Adrogué es un molino que tiene como si fuera una serie de embudos que giran sobre un eje esto es 1872 otra cosa que fue revolucionaria fue la perforación antes para hacer un pozo había que excavarlo aparece consecuencia de una revolución tecnológica que tiene la industria del petróleo que es la perforación y acá ya empieza a haber pozos en 1860 estas son las máquinas para perforar movida por caballos esto es de un catálogo de la época y 1878 llega lo que fue la revolución en la forma de sacar el agua el molino el molino se había desarrollado en Estados Unidos 1840 y pico los primeros molinos que nos llegan a nosotros que los traen a Carcis Lanús eran de madera al poco tiempo se empiezan a hacer metálicos y poco más después empieza la industria argentina a hacer molinos el molino permitió una extensión también de la explotación territorial en las zonas de sequía o de baja nivel de agua que son las zonas del oeste el molino unido al alambrado porque el alambrado se acercaba a un campo pero a su vez después 1870 empieza a aparecer la idea de potrero el campo se lo divide en partes ¿para qué? para que el ganado no se coma todos los potreros o sea va de parte en parte pero había que poner una aguada en el medio primero se ponía un malacate y después se puso el molino y al molino le agregan algo que nos viene de Australia que es el tanque australiano 1900 fíjense la larga evolución después ya en el siglo XX se electrifican todas estas cosas ¿no? los galpones y acá vemos la escena esa que decíamos es inicial esto lo que ven ahí es una comparsa comparsa se llamaba el grupo de gente que venía de estancia en estancia esquilando y van a ver que en ese grupo de gente hay tanto hombres como mujeres es la primera vez que aparece la valorización de la mujer en el trabajo en el trabajo rural hay un tema muy interesante porque algunas crónicas hablan de cuando había alguna mujer que le ganaba al hombre en la esquilada cada vez que se esquilaba un vellón de oveja se pagaba con una lata que están acá en el rincón que es una especie de moneda que tenía las estancias y que todavía hay unas cuantas colecciones de eso cuando terminaba la esquila se cambiaban las latas por mercadería o por plata o se lo habían jugado esas eran las cosas que tenían ustedes van a ver un chico acá con una lata una lata de brea esa lata de brea es para curar las mataduras como se apuraban con la esquila pobres ovejas terminaban todas cortadas entonces como se curaba en esa época el antiséptico era una pincela de brea y se curaban las que aguantaban acá hay una cosa miren les quiero presentar lo que considero que es el galpón más antiguo de la provincia es un galpón que está en una estancia que se llama La Caredonia en la ruta 6 es un galpón de techo plano porque es techo de azotea como se hacían las casas al costado tienen otro galpón este de 1838-40 y al lado tienen un galpón de 1870 entre estos hay varias cosas de evolución 1838 habíamos dicho la chapa ondulada 1847 tenemos una crónica donde aparece un galpón de zinc en Tristán Suárez ya por 1850 y pico entre el ferrocarril y los saladeros se desarrolla todo lo que es el cambiar los techos de paja por los techos de chapa había otro techo que muy poco encontramos yo encontré uno en Babio hace unos años que no creo que esté es un techo de ripia ripia son tejas de madera aserradas no hendidas que venían de Estados Unidos en paquetes es una teja que se superpone más del 50% uno a otro es buen aislante porque la chapa no era aislante y se usaban hasta se deben haber usado hasta 1870 o 80 y después aparece la teja francesa entre nosotros las primeras que encontramos 1860 la teja francesa también es la expresión es para la historia de la revolución de austral aplicada a la cerámica otros galpones acá vemos un galpón que Eduardo Olivera el ingeniero propone 1858 con piso alto ¿por qué piso alto? porque para esquilar para que no se ensuciara la lana la hacían subir en un entrepiso la parte de abajo la usaban de depósito acá vemos en la instancia de San Juan en una foto de 1870 y pico como tenían al lado del galpón una rampa para que suban las ovejas esas rampas desaparecieron hace ciento y pico de años pero todavía quedan las improntas de las vigas acá también tenemos un cerco de tablas de duelas como se llamaban que se usaba para que no se lastimaran las ovejas también se usaba para los caballos los grandes galpones galpones que ya son más que galpones o sea son algunos como palacios los galpones estándar estos galpones esta página de abajo en la parte de abajo es de un catálogo de Pedro Bacena tenía numerados los galpones desde el más chiquito hasta el más grande entonces uno pedía por telégrafo mandaba este el pago por este y le venían a los 15 días los galponeros y le armaban en una semana un galpón enorme eso fue una tónica cuando el galpón dejó de ser de mampostería en general y pasó a ser un elemento eminentemente funcional miren esto es algo que nosotros no lo hemos visto funcionar pero son los palomares la paloma no era paloma de la paz ni para comunicaciones era paloma para comer se comían los pichones no pongan asombro desde los griegos se hace eso acá tenemos un palomar en la provincia en la zona de palomar es un palomar concéntrico que tiene 10.000 mechinales que son nidos donde estaba un casal de palomas que producía 5 pichones por año una vez le sacamos el cálculo en uno de los libros de cuántas toneladas de pichón se vendían en el mercado porque hoy lo olvidamos eso y hoy ni idea la paloma va desapareciendo en la provincia con el desarrollo de la agricultura porque la paloma es un depredador ahí se hizo adelante de ese lugar estuvo la artillería no es un castillo es un palomar está entero está entero quedó dentro del colegio militar y creo que se puede visitar tanto eso como la casa bueno las casas empezamos por las casas indígenas cueros palos y cueros en dos estancias primero cuero de guanaco después de la de la conquista española cueros de vaca o de caballo el rancho el rancho no tiene las formas como se construyen lo indígena en general el rancho tiene la forma como se construía en Europa con los materiales que encuentran acá paja barro caña y algunos palos es una construcción que bueno se hacía con una forma que es el trabajo de toda la familia o de los vecinos y que es de economía de subsistencia yo no compro nada para hacer un rancho lo tengo en el lugar porque después cuando empieza la economía de mercado vamos a ver que aparece una economía de mercado donde yo compro las cosas compro un ladrillo compro un no que lo hago eso se va produciendo en la segunda mitad del siglo XIX las primeras casas que hay estas casas que ven acá son de la provincia una es la casa de la pepa Galarza que les paso el chivo para que la visiten en Luján que está entera y otra es la casa de la hacienda de Figueroa la hacienda de Figueroa es rural plenamente está hecha ahora se declaró monumento histórico nacional está hecha con los viejos sistemas de estructura de par y nudillo tiene tejas coloniales de musleras ahora no ahora tiene tejas francesas pero nosotros encontramos los restos de las tejas musleras y tiene rejas con los atributos del rey es una cosa muy simple que es una alcoba y una sala hoy la vemos más grande porque se lo agregaron y la casa de la pepa Galarza que es una alcoba y una sala como es una sociedad de clases ahí vivían los dueños los ranchos donde vivían los peones y los esclavos desaparecieron y nosotros podemos pensar que un establecimiento rural era esto no esto es una parte de un establecimiento rural que no se explica si no se explica todo el sistema calculen que la provincia de Buenos Aires una gran parte de la explotación en el siglo XVII y XVIII lo hacían esclavos el gaucho era un hombre libre que podría ser un agregado o cosas así pero no es esclavo y todavía vemos miren las tierras de Rosas Rosas tenía algo así como el 30% de sus peones eran esclavos la esclavitud en la provincia de Buenos Aires por más que en los libros no lo decimos se derogó en 1861 cuando Buenos Aires el estado de Buenos Aires se adjunta a la confederación y se forma la república argentina antes había sido la otra lo que lo derogó fue pero a nivel de la confederación la constitución del 53 fíjense que tenemos vergüenza siempre hablamos del año 13 y de la libertad de vientres libertad de vientres pero yo podía vender al chico separarlo de la madre por 20 años es como un engaña pichanga sobre las cosas pero lo que pasa es que aquello es como si fuéramos modernos y es interesante ver los grandes próceres que tenían esclavos lo que pasa es que nosotros en la historia la historia verdadera es una cosa la memoria y después se hace una historia que se construye lo que debe ser no lo que fue pero se le ponen datos de lo que fue para darle credibilidad es una construcción bueno desde 1780 deja de usarse en general la teja colonial y se empieza a usar la azotea y vamos a ver que las partes viejas de muchas estancias empiezan a aparecer de azotea estas son dos estancias sobre las cuales trabajamos con techo de azotea esta es una casa que fue la estancia de Rosas en Virrey de Alpino en La Matanza una cosa muy interesante porque ahora es un museo y vemos en la imagen de arriba la construcción de 1792 antes de Rosas techo de Texas la cocina separada de la casa la casa que hace Rosas Rosas y Encarnación lo toman como su casa de campo no eran los cerrillos era esa casa que le conocían como Estancia San Martín de Virrey de Alpino y le construyen una lonja de habitaciones con techo de azotea una capilla y plantan árboles algo muy importante la otra no después caen Rosas y hacen ahí un suterfugio y se queda este un como es una estrada con la propiedad de eso una escurra con la propiedad de todo eso y lo que hace es saca los techos de teja y le construye una planta alta con azotea y hacen un parque y hacen un jardín esa es la evolución de una estancia ¿por qué fue creciendo todo esto? porque el campo cada vez fue más productivo y eso generaba recursos como para poder hacer estas cosas aparte ya en esta época se convierte en un elemento de prestigio una estancia mientras que en el siglo XVIII era un lugar de producción donde iba de vez en cuando el patrón esta es otra esto es la la casa de caseros que está todavía en el colegio militar quedó es una casa de 1788 una casa muy interesante es de la chacra de Diego Caseros es una casa que estaba cerrada en cuadro o sea que las casas antiguas españolas las casas de labor se cerraban en cuadro ¿por qué? porque es como una fortaleza y tenían una entrada y cuando había invasión o cosas así lo que hacían era entrar el ganado y guardarlo en ese patio por supuesto no eran rebaños enormes esta casa tiene torre pero no en una torre como me explicaron para los indios ahí los indios habían desaparecido hace 200 años era para los blancos para los blancos y para el control del campo yo desde esa torre veo que estaba pasando en todo mi campo son miradores aparece la galería adelante y generalmente dos construcciones laterales otra casa esta es la evolución de una casa esta es la Caledonia esto es principios del siglo XVIII el XIX ustedes ven la casa con una azotea 1820 la compra otro propietario y la amplía y 1870 la compra un inglés y que le hace le pone todo el mensaje de la cultura inglesa las ventanas las cambia y pone ventanas con arcos neogóticos pone windows ponen todas las cosas porque hay un cambio tiene que reafirmarse ahí está la primera capilla una capilla protestante que no queda nada 1870 es la primera capilla protestante que hay en Cañuelas y después acá adelante algo que vamos a explicar después tiene un guardapatio otra casa esta casa es una primer parte esta de acá sin ese techo de Texas 1800 otra parte esto es la época de la ganadería después la etapa de la oveja una casa más grande y después cuando se consolida le construyen un piso alto y la torre eso más o menos 1870 esta es la estancia de los ingleses en Madariaga esta es una estancia fundada por ingleses en 1826 se dedicaron a la cría de ovejas y no venían por tierra a Buenos Aires sino que entraban por un bar una lancha por el río Ajo esta construcción de arriba es sacada de una acuarela que hizo el inglés por allá por 1830 miren como va formándose un paisaje y esta de abajo es más o menos 1870 o 80 cuando le hacen una arquitectura referenciada a Escocia bueno esto es un tema que aparece hoy han desaparecido casi todos son los guardapatios delante de la casa se hacía un cerco de verjas y pilares que son los guardapatios ese es territorio no había alambrado todavía ese es territorio restringido ahí no me puedo bajar de la montura si no hay ave maría purísima y sin pecado concebido que le da el permiso es muy interesante porque el guardapatio es como un territorio marcado y las verjas entre nosotros vienen más o menos 1830 que empiezan a venir verjas de fundición de Inglaterra y la forma de unirlas era un pilar esta es la evolución de una casa esta es la estancia de San Martín en Cañuelas la imagen de arriba de todo es cuando se establece esta estancia que es para la cría de caballos 1864 que es la foto vieja que ustedes ven acá que como es es una casa a la inglesa con ladrillo a la vista como se hacen las estaciones con cenefa cortanieves y una serie de cosas la imagen que se trae acá la nieve y el cortanieve bueno pero era simbólico todo eso que se traía después 1890 le agregan un pabellón adelante francés con unas columnas de fundición 1903 aparece la estancia se convierte en un lugar social y lo que antes era la casa de la familia aunque la usaban como veraneo ahora necesitan recibir ahí se recibieron presidentes y una serie de cosas porque eso está unido a la industria de la martona de la leche en una estancia como le llamaban una estancia industrial ¿qué ocurre? hacen toda una serie de salones al costado del renacimiento italiano 1831 ¿qué está de moda? el neocolonial ¿y qué hacen? le dan un maquillaje a toda la arquitectura italiana para que parezca colonial antes estaba pintada de ocre ahora se pinta de blanco y se le ponen franjas granates abajo se le construye una torre y se le instalan rejas haciendo un maquillaje esos son los valores que se están estableciendo en cada momento casas de estancia casas de estancia que no eran principales ¿ven? unas cuantas estas son casas que no se valorizan una casa que es muy interesante en las eras que es una estancia chica que todavía está y la construcción está que en un momento le empiezan al casco que estaba en cuadro a agregarle sombreros ¿qué le agregan sombreros? y mansardas le agregan este torre esto es 1880 ¿qué había pasado en las estancias en esa época? en esa época habían cambiado de mano ya los hijos son los que la nueva generación ¿qué está mirando Europa? sí, fundamentalmente la cultura entre comillas era Francia y en cierto modo a Inglaterra ¿y qué hacían? trataban de imitar eso como decíamos antes los manuars los parques todo se parecía y se vestían ¿cómo? y dramatizaban un montón de cosas y si uno era muy fino metía palabras en francés esto es una cultura no la juzgo es una cultura en ese momento era lo que estaba en boga hoy están otras culturas bueno esto quedó esas referencias y quedaron ahora generalmente la arquitectura de esa época los sombreros son efímeros ¿por qué? porque están hechos de madera y chapa chapa lisa o chapa de doble dilatación y eso tiene una duración o pizarra y eso tiene una duración y muchos los han descabezado porque no eran propios de la arquitectura esto es una casa muy interesante mire es monumento nacional y está en pergamino la primera es la que le llaman el reducto es una casa de más o menos 1820-1830 en plena frontera con el litio ¿cómo es la casa? la casa son tres piezas pero arriba tiene un cuarto alto y al cuarto alto se accede por una escalera por adentro y no tiene galerías o no tuvo galerías después le agregaron las galerías o sea que eso con las rejas que tenía y ese reducto y un tipo con un fusil arriba era un fuerte total y hay varias así en la frontera cerca de en el arroyo del Durazno había una de un inglés que le se llamaba Facón Grande que es parecido a la denominación al que había de la Patagoria que era un inglés que resistió un malón desde ahí arriba con un fusil nuevo que había venido que era de repetición y mató al cacique a 300 metros cuando él se vino a cazar a Buenos Aires quedó sin el patrón pero quedó toda la peonada y todo eso y le cayeron los índios no quedó nadie esa es una de las historias de las colonias que se hicieron en el sur de Buenos Aires otra casa ustedes ven acá tienen una casa fuerte y acá abajo como se fue corriendo a la frontera de estas casas fuertes vamos a encontrar en toda una línea que llega hasta Rosario casas con torres de ese tipo otra casa esto el plano me lo trajo una alumna mía es en azul en la casa de la chacra de sus abuelos de sus bisabuelos ¿cómo era la casa? la casa es muy compacta y que tenía en los cuartos de las puntas troneras eso vamos a encontrar en muchos lugares en la zona de Deró y toda la zona de lo que fue la frontera después las casas preparadas con aspilleras que son para poder disparar y que tienen un ángulo para moverse fíjense en qué historia este no tiene torres un chacarero no hay ningún monumento nacional así y de esto hubo cientos de cosas una casa también preparada para esto es en Chivilcoy esta casa es una casa de un caudillo de esa época López se llamaba que había sido en Friteuta y construye una casa es muy singular tiene tres módulos que miden como 100 metros de largo con tres patios que fueron construcciones paulatinas el parapeto de arriba del techo tiene troneras para disparar para convertirlo en fuerte y desde la cocina de esta casa hasta el palomar que está a 300 metros hay un túnel porque el palomar se convertía en un bastión estamos hablando de 1870 y pico 80 fíjense lo que es la idea de seguridad en el campo de borde las casas ya hechas señoriales esta la hizo Tamburini para Roca es una casa este había construido la casa de gobierno y bueno le hizo la casa Roca y como es la casa de Roca es una cosa que la podía haber hecho ahí en Australia en Palermo en cualquier lugar son casas sin circunstancia no importa que pase alrededor la casa es tal cosa y después el parque que le implantan encima también lo puede hacer en Australia lo puede hacer en Estados Unidos o en Alemania es lo mismo no me importa la circunstancia no dialogan con la pampa y estas casas tienen todas esas casas de 1870 y pico en adelante tienen una cosa muy interesante ya no están pegadas al piso tienen una especie de podium con sus galerías que se miran desde arriba es como una escena cambió la relación social fíjense como se marcan las diferencias sociales si eso aparte pero no yo estoy arriba el resto está abajo eso en las casas principales las casas de producción está abajo porque es lo más práctico las fantasías este es el castillo de Ramallo hecho 1890 es un castillo hecho imitando piedra porque es mampostería con torrenes redondos donde no cabe ningún mueble ¿qué es? es una escena esto estaban imitando basado en alguna de las novelas de Scott esas románticas un lugar de esto hay un montón de cosas sí sí pero lo que hay importante es por qué esa gente hacía esto son sus referencias culturales y sociales los castillos ahí ven un castillo este es en Lobos 1906 este es una casa pintoresca otra de las cosas que nos han desaparecido en el campo son las construcciones efímeras había muchos chalets pajareras y cosas así o lugares de no para orfeón sino para tomar el té hechos en madera todo eso desapareció porque nadie lo mantuvo y hoy nos parece que solamente quedaron en mampostería no estaba lleno de otras cosas y rocallas y cosas así eso era el momento ¿no? y una casa que es una joya que es Acelain en Tandil es una casa de Larreta que él hicieron una casa él era un escritor uruguayo que se casó con una señora de muy alto estirpe acá y viajó a España como embajador sí creo que estuvo muchos años y cuando vino trajo todo lo que compró en España más las ideas y entonces la casa que es una joya y los lugares son una joya de repente tiene una capilla con cosas del siglo XVI todo es así y aparte hay una cosa interesantísima esta casa está hecha sobre una loma pero hay fotos antiguas antes de que hiciera la casa ahí había una casita y no había parque el parque está hecho en 1906 plantaron un monte enorme y después quedó abandonado durante muchos años y después lo hicieron a hacha que es al monte cortándole las partes que sobraban es muy interesante esto quería ser señorial tiene una escalinata donde la reta recibía a sus invitados es todo muy teatral ahora no sé para qué lo usan y después no son sostenibles esta casa la Azucena también en Tandil neocolonial mucho más sencilla más compacta esto ya es se perdió la grandilocuencia del anterior y esta es una casa en Máximo Paz la estancia era de bueno no me acuerdo el nombre esta construcción la hizo Noel 1923 fíjense una casa Tudor una casa preciosa es ahora es un un club de chacras y esas cosas muy muy interesante en cómo está armado este materiales de primerísima calidad una familia enorme no sé cuántos cientos y cientos de metros tiene el paisaje natural pampeano esto es una imagen de Morel de 1840 el hombú el rancho la planicie no se ve nada no está culturalizado y el hombú hasta ni siquiera es de acá es del litoral o sea adentro de la pampa no hay hombú natural o sea están en los bordes sigue el paisaje acá tenemos este una primera una primera construcción sobre basado en una imagen que hace el padre Pauke como es un casco de una estancia la palizada para protegerlo los corrales para los caballos no para las vacas y cerca del agua son defensivos esta evolución de esa casa miren esto es la sociedad pasturil de Merinos en Cañuelas la casa en 1800 la casa en 1840 y la casa en 1870 1800 lo que hay es zanja había tres hombúes pero hay una cosa muy interesante con los hombúes están alineados señal de que los plantó el hombre si no estarían aleatorios después 1840 ya se empiezan a plantar algunos árboles 1870 que se plantan se plantan en Eucaliptus haciendo como es la barrera la cortina de árboles contra el viento se planta hay un jardín adelante como si fuera el guardapatio y ¿saben lo que dice la testamentería? tiene árboles de vista ni siquiera sabían definir cómo era un árbol eran de adorno árboles de flores porque flores y todo eso es una cosa mucho más moderna era todo utilitario acá desaparece ya en el último la zanja y aparece el alambrado aparecen construcciones especializadas galpones para las crías bueno el agua se saca con malacate no hay que ir al arroyo ahí se va estructurando la estancia moderna los guardapatios que decíamos esto es una estancia que es el sol argentino en Benito Juárez y ustedes van a ver esto es el monte que se forma y que es uno de los paisajes que se repite en la provincia siempre el horizonte tiene un montón de montes eso es población para mí es más importante eso que en muchas casas es el cambio del paisaje que se produce que es netamente cultural y acá tienen cómo está el monte de la casa afuera están los galpones y adentro está la casa que tiene 12 hectáreas de parque en eso tenemos que hablar de algo miren cuando uno formaba un casco adentro en realidad lo que estaba tratando de hacer es el jardín del Edén que es reproducir frente al desierto lo que hacía era el contrapunto vital de vida y si pudiera tener agua pero si tenía flores si tenía todo ese tipo de cosas es lo que valorizaba y lo que se buscaba culturalmente es el contrapunto con el desierto es un lenguaje distinto y es muy interesante porque uno es el parque pero el que hizo el parque no vio al parque lo vieron los hijos porque un árbol tarda 30 años en tener envergadura y eso también es un sentido de futuro hay un montón de cosas que se pueden leer pero el sentido del jardín del Edén es una cosa muy interesante porque lo que es es generar un microclima idealizado hay muchas cosas del jardín común que tenemos o las macetas pero es la idealización un parque este parque tiene una cosa interesante es el parque de la San Martín empezó con un jardín francés 1864 y después en 1895 le hacen un jardín un jardín un parque romántico inglés con un gran círculo de circulación que tiene abras o sea plantan un monte y dejan un hueco para que se vea la casa eso se repite una o dos veces después no se ve más la casa hasta que estoy frente a la casa es toda una cosa dinámica y las plantas están en función de eso después otro parque es en Luis Chico aquí en Magdalena no en Punta Indio este hecho por Taís un parque francés donde cada sector tenía inclusive un diseño desde el parque andaluza hasta el parque oriental cada cosa todavía está entero esto es muy interesante verlo es un parque hecho a principios del siglo XIX es XX tengo otro parque este es Huetel es un parque que tiene 400 hectáreas es fabuloso lleno de robles la estancia en 25 de mayo esto está hecho por un diseñador alemán fin de siglo un parque que tiene cosas interesantes esto también es un diseñador un paisajista alemán este es Botrich y a un parque romántico les va a aparecer en esta última imagen empieza a haber un diálogo con el exterior todos los otros se cerraban al exterior es la actitud social y este parque empieza a perforar y se ve la pampa no totalmente sino recortes esto ya empieza a tener al poco tiempo los diseñadores argentinos que si trabajan con eso este y después una última reflexión el patrimonio rural es el patrimonio del trabajo trabajo e ingenio acumulado por siglos por hombres y mujeres para transformar una pampa yerma en lo que alguna vez fue el grano del mundo nuestra provincia es trabajo sobre un territorio no era naturalmente así sola no produce nada sin el hombre transformando arriba de eso y yo creo que es un ejemplo moral ese tipo de cosas o sea la pampa yerma no vive nadie o viven muy pocos para vivir la cantidad de gente que tenemos la pampa tiene que estar fluyendo tiene que estar en un diálogo permanente para destinar los recursos bueno gracias espero no aplausos 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 aplausos